Si estoy triste y oscurece, él me trae el sol Félix, mi angelito, se instaló en mi corazón Aunque no lo pueda ver, nunca me deja caer Siempre siento a sus alitas que me van a proteger Ángel de la guarda, dulce compañía Gracias por darme tu mano de noche y de día Ángel de la guarda, dulce protección Y dale gracias a tu ángel con esta canción Tiro besitos en el aire Gracias por cuidarme Porque mi angelito Si no necesito esta Tiro besitos en el aire Gracias por cuidarme Porque mi angelito Siempre a mi lado está Sos la brisa que me guía Dulce conexión Mi paz, mi energía Sos la fuerza en mi interior Aunque no te pueda ver Nunca me dejas caer Siempre siento a tus alitas que me van a proteger Ángel de la guarda, dulce compañía Gracias por darme tu mano de noche y de día Ángel de la guarda, dulce protección Y dale gracias a tu ángel con esta canción Tiro besitos en el aire Gracias por cuidarme Porque mi angelito Si lo necesito esta Tiro besitos en el aire Gracias por cuidarme Porque mi angelito Siempre a mi lado está Siempre a mi lado está A mi lado está